Hola Youtube, es Kevin aquí Bienvenidos a este video, si no están suscritos yo soy Kevin Rogers Y el día de hoy vamos a hablar de un tema del cual la verdad muchos tenemos sospechas Muchas pueden ser paranoias, pero otras pueden tener algo de realidad Y bueno, aquí les voy a decir algunos factores que puedes saber si una persona te está haciendo infiel Últimamente se ha puesto infidelidad hasta en los likes de las personas ¿Qué? Para mi la infidelidad es cuando una persona ya está como chateando con otra persona Ya se están bien, se están besando en la cara, cosas tan adultas Cosas que no debería pasar mientras estás con una pareja Y bueno, el día de hoy nos vamos a poner como detectives porque vamos a encontrar a esos infieles Detective Rogers Muchos que tienen estos cheaters es que los celulares nunca los enseñan El celular siempre es como un problema y ahí hay un punto muy importante porque la gente oculta cosas en tu celular Pues claro, si estuviéramos en un triempo, pues esconderían palomas mensajeras, yo creo O esconderían cartas Pero ahora escondemos el celular Entonces si esa persona es muy paranoica con el celular como de Por lo menos tiene algo de culpabilidad o es agente de la CIA Pero no creo que tu novio o tu novia sea agente de la CIA Oye mi mamá, ¿me prestas tantito a tu celo? Sí, claro que sí, este, mi celular, vas a querer mi celular Además se va a dar una llamadita ¡Apente se va a quedar la tele, se va a quedar la tele! No, 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 ¿de dónde? No, está pulgado ahí, no, si se va a quebrar No, 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 me confundí, mira la sombra Es que los carros pasan a utilizarse de sombra Mi celular, claro que sí hombre, aquí tienes, disfruta, hay muchos juegos, ve el whats, velo bien Pero checa la tele Sí, hay la tele, claro, no tiene nada, mi whats, qué bueno Borrar conversaciones, llamadas o historiales También tiene un punto muy importante a la hora de las infidelidades Y rimó, lo hice muy bien, lo hice muy bien, rimó, un aplauso ¡Esto rimó! No, la verdad es que una persona que está escondiendo siempre como las conversaciones Las llamadas y todo eso O una de dos, o sus conversaciones son demasiado importantes O está siendo infiel La verdad la primera no cuenta de este lado Amor, usted me apagó mi celular, ¿me prestaste el tuyo? Claro que sí amor, no hay ningún problema, la confianza ante todo Ay, qué guapo así No tiene ningún contacto Ahí deben de estar, ¿no? Ah, el registro de ella ¿Por qué no tiene ninguna llamada, ningún contacto y ningún whatsapp? Neta, ya me acordé, lo borré todo porque si no, pues no puedo jugar Pokémon ¿Pero por qué lo borras? O sea, ¿qué tiene que ver los contactos con el Pokémon? El Pokémon pesa, ¿sí? O sea, un Snorlax no lo puedes meter en dos gigas Mi hermano tiene muchas aplicaciones Sí, pero soy nivel 25 ¿Qué nivel es tu hermano? ¿Tiene gimnasios? No, ¿verdad? Entonces, por favor, ya hay confianza ¿Ahora problema por esto? O sea, un Pokémon pesa Y mis fotos no pesan Sí, ¿y las Pokébolas qué? ¿Cómo vas a echar 30 Pokébolas ahí? Tengo que borrar contactos, tuve que borrar todo No quiero pelear por esto, úsalo Creo que no trae chip A ver si ya No, ¿verdad? Híjole, ya te lo presté Ahí lo tienes Es tu bro Porque eso que dicen las abuelitas del que nada debe, nada teme Tiene algo de razón Tiene mucha razón Entonces, en una relación no hay por qué estar escondiendo nada Y ojo, tampoco hay que estar buscando cosas Porque si estás en una relación, se supone que confías en esa persona Por eso soy novio, por eso soy novio Bienvenido, qué bien Eres el hombre más inteligente del mundo Estos son tus mensajes Otra de las cosas que podemos ver cuando a alguien ya no le está dando importancia a una relación O está siendo infiel Es que siempre ponen pretextos absurdos Los pretextos tontos también es un punto muy clave para ver que una persona está haciendo las cosas mal Muy, muy mal ¿Entiendes? Pretextos tontos igual a cosas muy, muy mal Baby ¿Qué pasó? Oye, mi amor, mañana es a las 3 la comida de Fanny Que no se te olvide ¿La comida de Fanny? Sí Ah, oye, es que se me olvidó De repente me dijeron Kevin, mañana tienes clases Te estás equivocando, mañana es domingo Sí, sí, sí Pues unas clases extracurriculares Porque entré a clases de flauta de música regional Típica, tradicional mexicana Ok Es muy importante que vaya O sea, yo sé A ti no te importa lo que yo hago No te importan mis cosas No, no, no Le digo que el lunes Le digo que el lunes El lunes El lunes El lunes El lunes Ya tengo una noticia muy buena Ya tengo trabajo Pero vas a decir, es pretexto Sí, tengo trabajo Pero la noche, o sea, del día Soy velador de cementerio Ya soy un velador de cementerio Y voy a ser el mejor velador de cementerio Y no por una comida Voy a estar faltando A mis cosas de velador Ok De velación Ok No, 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 no Y, ok Ya sé cuándo Cuando descansas Cuando descansas vamos Ya, no pasa nada Cuando descansas Sí, no, cuando descanses Cuando descansas Un día descanso Un día descanso Otro día Hoy no No mañana Siempre es lo mismo Cuando hay un abuso verbal Las personas siempre en una relación Tienen que respetarse Porque amar a alguien Es ceder No tener Entonces tenemos que estarnos conquistando Y no podemos abusar de las palabras Nadie Absolutamente nadie Puede faltarse al respeto Por muy parejas que ya sea Amor, no se te antoja esa hamburguesita Pedir una para ver la película ahorita Sí O sea, bueno ¿Sabes qué se te ve a antojar? O sea, yo creo que se te ve a antojar así Por como te conozco, ¿no? Una lechuga así con atún Con limón Todos los días Imagínate a las 6 de la mañana Corriendo y sudando tú Ahí ¿A mí? Sí ¿Es un indirecto de que estoy gorda o algo así? O sea, ¿cómo crees? Obviamente yo no te pongo Sí Sí Entonces estoy diciendo O sea, perdón Porque así me voy por mis tacos ¿Qué hiciste? Nada, nada, nada Oye, fíjate en la cocina, ¿no? Huele a jamón Ah, no, eras tú Ah, no es cierto Ay, amor, ¿cómo te pones? Y recuerda que al final del día Una persona puede estar en cualquier lugar Si quiere hacer algo Lo hace No importa si te están viendo mensajes O fotografías Oye, ¿viste? Guau, güey Ey, guapa Ey, guapa Estamos písimos Me está pidiendo una foto ¡Misión de almohada! ¿Se la creyó? ¡Sí, la está llevado! Shaky, 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 shaky Ahora sí, ven, ¿verdad? Ven Vamos a hacer esto Y bueno, eso fue todo por el video de hoy Si te gusta, por favor, manifiéstate con un like Tú Like Muchísimas gracias por estar aquí Y no se te olvide de suscribirte a este canal Dicen que si te suscribes Te llega una espinillera sudada Aquí está Yo la tengo Yo que tú Me suscribiría Ya casi somos 100 mil en este lado Y recuerda que puedes dejar tus comentarios Lo que quieras Si hay algunas señales Si sí te funciona Si no te funciona Puedes ponérmelo también en mis redes sociales Que aquí van a aparecer Recuerda que eres una persona que vale mucho Y no te aferres a una persona que te está engañando Tú tienes que ser única y especial en la vida de alguien Si no te da tu lugar Alguien te lo va a dar Entonces No te aferres a las cosas Yo soy Kevin Rogers Y nos vemos hasta el próximo domingo No se te olvide que te amo Hasta la próxima Bye Chau Chau